La sala de ensayos del Teatro Cursal ha acogido un nuevo encuentro de literatura juvenil. En este caso, el protagonista ha sido el escritor David Lozano. Dijo que era todo un lujo contar con una sala llena de jóvenes lectores. La iniciativa que permite que los chicos, los jóvenes, disfruten de la lectura, salgan del entorno puramente académico, se reúnan con otros compañeros, se hable de libros. Eso es un auténtico lujo. Durante el acto, el escritor acercó a los alumnos el proceso de creación de su novela, donde surgen las sombras. Eso sí, de forma lúdica. Me ha preparado mis charlas con cierto humor. Yo huyo mucho de las solemnidades. Creo que a los jóvenes hay que hablarles desde la cercanía. En ese sentido, les voy a descubrir algunos secretos de cómo se prepara una novela de suspense, de cómo se documenta uno hablando de crímenes y con la policía y demás. Y luego, por supuesto, también vamos a hablar de cómo hay que leer, de cómo es la experiencia lectora. Porque en muchos casos, cuando un joven dice que no disfruta leyendo, es porque no ha descubierto la historia. Entonces, a veces yo creo que falta el saber lo que implica realmente la lectura. El evento ha sido organizado por la Plataforma Oxígeno Laboratoria Cultural en colaboración con la Consejería de Cultura. La Plataforma Oxígeno Laboratoria Cultural